Tras la balacera registrada en la Junta Auxiliar San Pablo Xochimewacán, donde dos mujeres y un menor de edad resultaron lesionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de Arbel de 23 años de edad por el delito de lesiones, derivado de una discusión por un terreno del sitio. Fue ubicado sobre el Boulevard Municipio Libre en la colonia Concepción La Cruz. Durante el proceso de entrevista fue hallado un casquillo percutido, por lo que los elementos procedieron al aseguramiento del varón. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara sentencia de 23 años de prisión a Moisés, penalmente responsable del delito de homicidio calificado. El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de un bar del municipio de Zaragoza el 31 de diciembre de 2017, fecha en la que el sentenciado disparó en diversas ocasiones contra un ciudadano. La Fiscalía de Investigación Regional logró acreditar la comisión del hecho delictivo, por lo cual se condenó a Moisés a 23 años de prisión, además de que deberá pagar un monto por indemnización. Un torto envolcó en el tramo conocido como la cumbre de la carretera Zacapuax-Tlacuetzalan. Usuarios de redes sociales reportaron que el accidente se registró el jueves 21 de octubre y se debió a que la unidad pesada cayó en un bache. Denunciaron que esta vialidad está prácticamente intransitable a consecuencia de la cantidad de hoyos que se presentan en la zona. Cayó un fragmento de la pared de la Escuela Secundaria Nocturna Flores Magón en la 3 Poniente, entre 7 y 9 Sur en la ciudad de Puebla. La zona ya se encuentra acordonada. A decir de los vecinos, el desprendimiento se generó desde el pasado martes y afectó a un anuncio publicitario. Afortunadamente, no se reportaron lesionados, únicamente daños materiales.